Hola a todos, yo soy Alcoventa y cinco, y de chicos estamos aquí en un nuevo video para el canal hablando de los últimos cinco niveles de los juegos de Sonic que más son y esos niveles no me gustan, es el último capítulo de este, pero tengo más niveles que decir esos son los últimos niveles, así que vamos a empezar por HidroCityZone de Sonic 3 ese nivel no me gusta por todo el agua que tiene, el agua de los niveles de Sonic no me gustan no sé por qué, pero eso, no me gustan los niveles con agua, con mucha agua después viene Marvel Zone de, Marvel Zone Garden Garden del Sonic 3 no me gusta el tipo de lugar, no me gusta el diseño, no sé por qué, pero no me gusta mucho después el siguiente es el Unleash, ese nivel seguro que a muchos le complicó la vida odiaba las tuberías esas, bueno, no me acuerdo si eran tuberías, hace mucho bien en los juegos pero, como de ese nivel, no me lo, me tardé como más de una hora en pasármelo completo después del siguiente es Sky Cheese del Sonic 2 que, en ese nivel no me gustan estar en los aviones de Tails no sé por qué, pero no me gusta tampoco el tipo de música que tenía y no sé, como que a mí, en ese nivel era muy complicado manejar en el avión, en el celu, porque manejarlo y después en... a ver... Flying Battery del... del Sonic Mania el Flying Battery, no sé por qué no me gustó mucho seguro que por el último nivel de que teníamos que luchar contra Batman en esos palos que girabas con Sonic y después le tenías que pegar justo pero a medida se iba complicando un poquito más de lo normal y eso no me gustó mucho no sé por qué tardé media hora en completar el nivel no era tan difícil pero... no sé, eso me complicó un poco y esos fueron los cinco... los últimos cinco niveles del Sonic que más odio y si quieren dejar su like se los agradezco y suscribirse un montón y antes de terminar el vídeo vamos a jugar una partida en el Sonic Fox ¡Suscríbete! 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 que juega en Sonic Forces en la carrera 7 y empieza una serie seguramente no dura tanto dura hasta el capítulo 5 pero vamos a abrir todos los cofres pero vamos a abrir a ver que nos toca se acaba de tocar Amy y tenemos una misión que es la de Silver la del año lunar o algo así y bueno eso chicos voy a esperar a que se ahora y perfecto y medio Charmy también bueno eso chicos gracias por ver el video y comentar y suscribirse más y seguramente que en cualquier momento cuando empiece la temporada 2 en Fortnite o el capítulo 2 temporada 2 haga un sorteo de que pueden elegir lo que quieran de la tienda que sea menos de 2000 pavos pero lo que quieran primero me tengo que fijar si los pavos me alcanzan obviamente y hago un sorteo lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal comentar de que ya se suscribieron y dejaron su like y pasarme su idea de Epic y eso nada más gracias por ver el video like, comentar, saber y suscribirse más y nada yo soy Paquito y me despido bye bye y y ¡Suscríbete al canal!